Vamos a desplegar operativos de control por salvaguardar la seguridad ciudadana y la seguridad vía. Las personas que tengan previsto salir de la ciudad o de la provincia los días que ellos crean conveniente pueden acercarse a las UPCs más cercanas del barrio o del circuito al que correspondan para que en coordinación con el personal de policía comunitaria puedan entregar los datos, datos telefónicos, datos de direcciones con la finalidad de mantener un contacto permanente. Hago la primera invitación para que visiten nuestra provincia del Carchi en donde tenemos muchas actividades turísticas por este feriado de carnaval que es muy conocido a nivel nacional e internacional por nuestros hermanos colombianos, principalmente vamos a estar apoyando en lo que es el octavo festival del carnaval en lo que es el Cantón Montúfar, estaremos el día domingo en donde también será el lanzamiento de un bote fuera de borda que estará dando el servicio a los turistas nacionales, locales e internacionales. Desde el día de hoy, viernes, hasta el día domingo atenderán los centros de diversión nocturnas hasta las 3 de la mañana, el día lunes atenderán hasta las 12 de la noche y el día martes prácticamente se hará como un día domingo, es decir, está prohibido abrir el día martes antes del día miércoles, volveríamos ya con los horarios normales. Nosotros juntamos con una patrulla de caminos que está dispuesta a patrullar los cuatro días, implementando estos recorridos también con personal técnico y también informarles que la maquinaria también está dispuesta en diferentes puntos considerados como críticos de nuestra red estatal. Estaremos desplegados con brigadas de funcionarios de ANT en el terminal terrestre prácticamente revisando el tema de tarifas diferenciadas. En el caso de que la demanda lo requiera, de igual manera se autorizará el tema de frecuencias extras. Adicional a este control rutinario que lo hacemos, también se ha incluido realizar el control del funcionamiento de los kits de seguridad de cada una de las unidades que atenderán para este día. Estaremos presentes con las 73 cámaras que tenemos a lo largo y ancho de la provincia del Carchi. Esto obviamente nos ayudará y nos facilitará nuestro apoyo visual a brindar mayor seguridad a los lugares y eventos en donde haya mayor afluencia de las personas. Se informe de qué es lo que puede traer, de los montos que puede traer y se evite inconvenientes cuando ya estén de retorno. Hay un mecanismo de adquisición de productos a través de la canasta comercial fronteriza impuesta por el gobierno con el fin de incentivar a los comerciantes de Turcán. ¡Gracias!